Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver precisamente con la marca Volkswagen, porque como sabemos, la automotriz alemana Volkswagen ha confirmado la fabricación del Volkswagen ID.Bass y bueno, desde el evento, desde la reciente edición del evento Pearl Beach no han llegado nuevas noticias de la ID.Bass, que es la transporter eléctrica y esta versión de la popular transporter, que aquí en Chile la conocemos como combi será totalmente eléctrica y tendrá funciones además de conducción autónoma y bueno, fue una sorpresa, bueno, del pasado Salón de Detroit y el ID.Bass es un vehículo 100% eléctrico con capacidad de hasta 8 ocupantes 8 pasajeros, quiero decir, también puedo decir, como sean y funciones de conducción autónoma y llegará al mercado en el año 2022 y Volkswagen acaba de señalar nuevas características el ID.Bass nace como un homenaje a la mítica combi o transporter que es una furgoneta muy popular por ser el transporte de los hippies en los 60 finalmente verá la luz en el año 2022 y concretamente se producirá en la fábrica de Hannover, Alemania para todos los mercados en los que está previsto su comercialización como son Estados Unidos, Europa y China y se fabricará, bueno, yo ya lo dije, para todos los mercados desde Hannover y ha dado a conocer Volkswagen nuevas características de la ID.Bass que es en un evento de Pelvic, algo que no es una casualidad dado que es en California donde el vehículo tendrá su principal en mercados se sabe que habrá dos versiones de pasajeros y comercial y con funciones de conducción autónoma de nivel 3 dado que la plataforma modular, el MEV específica, quiero decir, para autos eléctricos que utilizará, permite, bueno, muchas configuraciones el ID.Bass será 100% eléctrico con una autonomía superior a los 500 kilómetros y una potencia de en torno a los 370 caballos estos no son datos oficiales, sino de los de la Unconcept y las baterías irán colocadas en el suelo con el fin de lograr la mejor habitabilidad posible así fue su debut en el Pearl Beach donde Herbert Tis, el CEO de la automotriz Volkswagen explica, bueno, algunas de sus características y bueno, eso es lo que quería comentarles y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias!